Se me hizo muy curioso que entré a un programa de chistes y salí por echar chistes. Algo curioso fue que yo entré ahí y fui muy afortunado, la verdad, pero fui muy imprudente con unos chistes que eché, entonces me dijeron que no volviera por un tiempo o por ahora porque pues a la gente no le gustó esos chistes, entonces se me hizo muy curioso que entré a un programa de chistes y salí por echar chistes. Sí, obviamente, claro, es un canal increíble, la verdad, y pues ahí comenzó algo muy importante en mi vida, y sí, obviamente sí, claro, si se da la oportunidad, perfecto. Llorando, lloré mucho y pues nada, uno no puede arrepentirse sino como asumir la responsabilidad y pues ahora soy más responsable y echo chistes peores. No, mentiras, simplemente sigo echando chistes y ya, o sea, no pienso dejar de hacer pues lo que más me gusta y de lo que vivo simplemente porque haya algunas personas que no les gusta, ¿no? Hay restaurantes a los que a la gente no va porque no les gusta, pero el restaurante sigue funcionando. Ser colombiano en el exterior es sinónimo o de el hombre latino o de el drug dealer. Y ser palestino en todo el mundo pues tiene como la cosa de ser un buen vendedor o ser un dealer bombo, entonces pues no se sabe, ¿no? Siempre es como entre drogas y bombas y eso me ha ayudado mucho porque me ha aprovechado el cliché para pues contar mi experiencia de vida como palestino en Colombia y como colombiano palestino en el mundo. Ventajas, vivir entre dos universos, vivir entre lo que es ser colombiano, bogotano, rolo, latino, sudamericano y pues tener toda la crianza de una familia árabe que pues los árabes muy importantes para la historia de la humanidad han aportado muchos avances y he aprendido mucho de ellos, de su cultura, de su historia, de su literatura, de su ciencia, de su filosofía y de su comida. Simplemente me dedico a vivir, yo estudio, soy estudiante, pues acabé de titularme pero decidí seguir con un posgrado para nutrir mi cerebro y tener más información, experiencias, conocer personas, estar en actividades y mientras voy viviendo todo eso, aparte de todo lo que trae la vida, lo bueno y lo duro, se me van ocurriendo los chistes. O sea, si estoy triste, feliz o cualquier cosa, lo expreso, pero después boto un chiste y si es muy bueno, lo guardo y lo empiezo a trabajar en open mics o a tallerearlo con otros comediantes y luego pues ese polvillo de chistes termina convirtiéndose en un ladrillo que termina volviéndose parte de toda una casa que es un show completo. Pues que no le puedes caer bien a todo el mundo y difícil, que yo quiero mucho a mi gremio, quiero mucho a los comediantes y a veces no puedo parchar con todos todo el tiempo y me frustra porque es con quien más me gusta estar porque pues son personas que me entienden un poco, yo los entiendo en su manera de vivir la comedia, así que podemos echarnos chistes, rematarlos, crear buenas ideas y pues para mí eso es increíble, la verdad. Don Gediondo, Sergio Alejandro Liguis a Montanabria. Me gusta mucho la comedia de Gabriel Murillo, me gusta mucho la comedia de Edwin Castiblanco Bart, me gusta la comedia de Juan Peláez. Nada, estoy haciendo un show de comedia que se llama Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Es un show de comedia, cuento historias sobre un viaje que tuve a Nueva York con parte del elenco de Sábados Felices, donde se vivieron experiencias muy exóticas, con Alerta, con Barbarita, con Don Gediondo, con Boyacomán, fue hermoso, fue hermoso porque pues mi humor es como muy contrario al de ellos, entonces me sentía como la abeja negra, entonces pues pasó a dar cosas muy divertidas. También cuento mi experiencia con algunos escándalos que he tenido y los chistes que me llevaron a estos escándalos, los cuales no voy a mencionar acá porque, qué escándalo. Pero la idea es que vayan y lo miren en el show, va a estar buenísimo la verdad, es un show muy emotivo, es un show que no solo te hace reír, sino te hace como si estuvieras leyendo un libro, como viajar conmigo a otras ciudades y te hace recorrer una montaña rusa de experiencias, de sensaciones, porque vamos a hablar desde el viaje a Nueva York, desde polémicas y desde la pérdida de un familiar, desde la pérdida de mi madre, perdí a mi madre hace poco y pues decidí honrarla haciendo lo que mejor se hace, que es contar chistes. La gente me pregunta, ¿cómo se puede reír de eso? Pues es mi mamá en primer lugar y decido tomarme la vida con humor. La gente debería ir a mi show porque, primero, lo increíble de un show de stand-up comedy es que, lo dijo Jim Carrey en un especial de comedia, te olvidas de tus problemas de verdad en un show de comedia, porque cuando viajas a la playa igual estás pensando en marica, te toca pagar el gas, etc. En cambio en un show de comedia te olvidas por completo de tus problemas e irónicamente el que está parado en escena está botando todos sus problemas, entonces te olvidas de tus problemas gracias a escuchar a los de otros. Bueno, este es un show dedicado para principalmente todas las mamás, qué oficio tan bravo, qué oficio tan bravo, para mi mamita que está en el cielo, para mis tías que ahora y toda la vida han sido como mis madres, para mis suegras que también son unas madres increíbles, y para todas las mamás del mundo por criar chavos tan rebeldes como yo y chavos tan juiciosos como el resto. Es un show para las mamás, para que entiendan lo que piensa un hijo de lo que es ser hijo, así que nada, invitadísimas, por favor vayan mamás, lleven a sus hijos, lleven a sus esposos, a sus amantes, bandidos, furtivos, allá nos vemos, picos a todas las señoras. ¡Gracias!